que fue sean todos bienvenidos a otra mega reacción me ven con el mismo polo che y todo mi gente no he ido ni a comer me levanté tempranito eso fue hacer reacciones mi gente se le agradece por todo el apoyo vieron el título ya suscríbete a la página casi se me olvida suscríbete loco no te has suscrito porque no te has suscrito y compártelo en tu instagram coge un pequeño clip y tagueame que yo te lo comparto mi gente suscríbete a la página y prende la campanita de notificaciones vamos al flow ya vieron el título del vídeo vamos a hacerle reacción al rolex ya lo conocemos por pmco ya lo conocemos poder por sus campeones por todo esto así que vamos el flow más en la reacción me pidieron mucho esto hace mucho tiempo pararon de pedírmelo porque es que estaba bien ocupado buscando siempre otros chicos que reaccionar y eso así que nada le llegó su turno como yo le dije sean pacientes que el turno le llega a todo el mundo así que vamos el flow mi gente vamos a hacerle las las especies que nos ponen en los cientos de la genteürü a todos los caminos así que vamos a hacerle las bajitos así que van a hacerle las 20 aves a todos y creo que es una vez que no se nos da un proceso de rembol på lo que va a hacerle la gente que va a hacerle unρηso baita y que va a hacerle la Gracias. 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 ¡Demonios! ¡Demonios! ¿De qué manera terminar este highlight, mi gente? Buen video, Rolex. Sigue echando pase adelante, loco, que te estamos viendo. Te estamos viendo. Duramos mucho para reaccionar, pero aquí estamos, papá. Así que compartan el contenido, mi gente. Si les gustó la reacción, dejen su suculento like. Díganme qué piensan de Rolex ahí abajo en los comentarios. Y ya sería hasta la próxima, mi gente. Se me cuida mucho y que mi Dios me los bendiga. Peace.